Estamos de regreso en la comidilla y nos da mucho gusto recibir invitados esta tarde Nos vienen a acompañar para platicarnos de esta muestra estatal de teatro que está realizando aquí en nuestra capital Le damos la bienvenida a César Ibáñez, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros Y también a Adriana Peregrino, que nos viene a platicar de dos obras que se presentan mañana Mañana jueves a partir de las 7 de la tarde estaremos disfrutando del soplador de estrellas Y a las 8 y media es la otra puesta en escena, que es la de Freak Show César, Adriana, pues bienvenidos, muy buenas tardes Muy buenas tardes, gracias por invitarnos Platíquenos de estos dos proyectos que mañana ya están aquí exhibiéndose como parte de esta muestra estatal de teatro de Baja California 2016 Sí, bueno, vamos a presentar con fronterizo teatro el soplador de estrellas Como bien lo mencionabas, el día de mañana ya ayer que fue el arranque de la muestra estatal de teatro 2016 Baja California Aquí en el municipio de Mexicali Presentamos la madre del asalariado también con el fronterizo teatro con la participación de Adriana De Saúl Bautista, que es el director general de la puesta en escena Y mañana vamos a presentar el soplador de estrellas, la cual va dirigida a un público infantil Es una obra para toda la familia Es para niños seis años en adelante, es en general para toda la familia, tiene una duración de 50 minutos Entonces en cuanto termine la obra tenemos chance de irnos al café literario a ver el Freak Show A salir corriendo, ¿no? Más o menos de qué se trata el soplador de estrellas Ok, el soplador de estrellas es un científico idealista Que creó un aparato para soplar estrellas básicamente Como cuando nosotros pedimos deseos al soplar las velas en el pastel Él tiene la idea de que si tú soplas una estrella puedes pedir muchísimos deseos Y así él piensa cambiar el mundo Pero tiene el mensaje para estos niños de que nada más, no nada más pidiendo deseos puedes cambiar las cosas ¿Cuántos actores están en escenario, César? Son dos actores, es Adriana y es Saúl Saúl Bautista es el científico, el maestro Bornolio Y Adriana Peregrino es la ayudanta del científico, es Sibelina Ok, entonces es una obra dirigida a niños a partir de los seis A partir de los seis años Que vayan acompañándose a los papás Claro, claro Para que estén involucrados hay una comunicación Y es una obra de 50 minutos, algo ligero también para los niños Sí Se presentan a las siete A las siete de la tarde El poro es cupo limitado Es cupo limitado Entonces les recomendamos llegar temprano Así es, así es Porque como esta muestra es de manera gratuita para la gente Los lugares se llenan muy rápido Entonces sí es recomendable llegar tempranito Para que agarren buen lugar Y puedan disfrutar de esta obra La verdad, muy bonita obra Con un muy buen mensaje Como dice Adriana ¿Esto es por parte de Fronterizo Teatro? Así es, es por parte de Fronterizo Teatro Y de ahí inmediatamente se sale El público inclusive también puede irse corriendo Para disfrutar de la otra puesta en escenario Que es a las ocho y media Ese es el café literario del Teatro del Estado Así es, a las ocho y media se presenta Frick Show Con el grupo Metateatro Como se ha estado haciendo durante la muestra Y como se va a hacer también el día de hoy Una obra se presenta en el foro experimental Y la otra se presenta en el café literario Con una diferencia, digamos De una hora, hora y media Depende de cuánto dure La obra que se esté montando Presentando Que se esté presentando primero Perdón, gracias Este, el público tiene suficiente tiempo Para trasladarse De lugar Y poder este Que tampoco no está tan lejos Porque Río Nuevo permite Llegar muy rápido Así es A Teatro del Estado Diez minutos, quince minutos Cuando mucho Cuando mucho Si es que hay mucho tráfico Entonces, no hay pretexto Para no asistir a estas obras Que inclusive el café literario También, pues, ofrece un cupo limitado Sí Entonces hay que también tener Esa reservación de llegar con tiempo Sí, de hecho El foro experimental del CEAR Tiene una capacidad de 170 personas En cambio el café literario Tiene una capacidad de 110 máximo Entonces sí, hay que llegar puntuales Porque ahí todavía cabe menos gente ¿Qué se presenta en el café literario Freak Show? ¿De qué se trata Freak Show? Freak Show es Trata la historia de un circo ambulante En donde el dueño de este circo Presenta, digamos, un espectáculo En el cual pretende hacer que una pareja se enamore ¿Por qué? Porque el presentador del circo Descubre de que los descendientes de la familia Cormaneja Los varones de la familia Cormaneja Que es la persona que tiene dentro del espectáculo de circo Al enamorarse Creen tener algún poder sobrehumano, digamos Pero estos supuestos poderes Los llevan a una muerte trágica Entonces este presentador Tiene un circo De fenómenos De emociones humanas En donde el espectáculo principal Es hacer que este joven Se enamore ¿Para qué? Para que muera Frente al público Entonces ese es como A grandes rasgos La historia La historia de esta Puesta en escena ¿Cuántos actores participan en esta puesta en escena? Ya en el escenario En escenario Somos cinco actores ¿Quiénes son? Soy yo Que soy el presentador del circo César Ibáñez Es Manuel Mendíbil Que hace el muchacho De la dinastía de los Cormaneja Perla Niebla Que es Josefina Que es la muchacha Que el presentador elige Para que se enamore Cecilio Que es el hombre Del personaje de Manuel Mendíbil Y unos freaks Que son Trabajadores Del presentador del circo Que utiliza A su conveniencia ¿Esta obra ¿A qué público va dirigida? ¿Es el mismo público? ¿Son niños? ¿O ya un poquito más Un poquito Más adolescentes Digamos adolescentes Para arriba Unos Como entre 12 y 18 Ah De 12 para arriba De 12 para arriba También va dirigida A público joven Adulto Que la pueden disfrutar Muy bien ¿Cuánto dura Esta puesta en escena? Esta puesta en escena Dura alrededor de Una hora Hora 10 ¿No? Entonces También no es Muy pesada Ambas Son ligeras Son ligeras Son comedias Entonces son puestas En escenas Muy disfrutables También va con mensaje Para que también Los adolescentes Puedan ir acompañados A los papás Así es Así es Va con mensaje Y sobre todo Mucho del trasfondo Es la emoción Y el sentir humano ¿No? Este que Pues todos Todos Lo vivimos día a día ¿No? Entonces Son Cosas Con las que La gente O Ya sea En cierta parte O en cierto Diálogo La gente Se va a sentir Identificado ¿Cómo ha sido La preparación Para esta muestra? Pues Hemos estado Ensayando Durante varios días Tanto En fronterizo Teatro Como el metateatro ¿No? Todos Todos los días Este Digamos Previos ¿No? Ensayo Tras ensayo Tras ensayo ¿No? Es la única manera De prepararse Y que las cosas Salgan Con calidad Mejor También ambas puestas No es la En esta muestra No es la primera vez Que se presentan Ya se han presentado Varias veces este año Entonces Con cada ensayo Lo que se busca Es mejorar ¿No? De cierta forma Ya se tiene controlado El aspecto De conocimiento Del tema De donde entra Cada actor Etcétera Si, si, si Por supuesto Por supuesto Este Como dice Adriana Los ensayos Este Es para Son para Mejorar ¿No? Entonces La cuestión Es que No se pierda Todo lo que ya Se ha logrado Con las Puestas en escenas Previas Que se han realizado Digamos que son Como las olimpiadas Para ustedes Y realizan un calentamiento Previo Para no entrar en frío Ándale Haciendo la analogía Ahora que estamos En plenos Juegos olímpicos Ahora mañana Finalizan Esta muestra estatal De teatro ¿Qué se va a hacer Para el cierre? ¿Hay algo que ustedes Ya conozcan Que se va a realizar? ¿Cuándo se da Inclusive La decisión Del jurado? Nosotros cerramos La muestra estatal De teatro Baja California De Mexicali De Tijuana Aida Ensenada De Tecate Para deliberar Para tomar su decisión Para sacar un grupo Ganador De todo el estado Ok Entonces ahí es cuando Se va a hacer Un tipo de cierre De muestra estatal De tal Sí El 16 de agosto Ok ¿Hay nervios ¿Hay nervios estos? Bastante Es una responsabilidad Es una competencia sana ¿No? Se conoce Entre los grupos De teatro Por lo menos Aquí en Mexicali Sí Todos somos compañeros Y es una Es una competencia Amigable Y Todos los miembros De todos los grupos Esperamos que gane La mejor puesta Sin rencores Ni nada A fin de cuentas La decisión Ya está en un jurado Ellos sabrán Exactamente Y nosotros Como grupos Pues como siempre Cordialmente Nos saludamos Y con cariño Y con afecto Porque como dice Adriana Somos compañeros De camino Arriba somos Entonces Hay que tener Esa cordialidad Siempre con los demás Pues Adriana Peregrino Muchísimas gracias César Ibañez Gracias aquí con nosotros Por platicarnos De estas dos Puestas en escena Que estaremos disfrutando Mañana A partir de las 7 A las 7 El soplador de estrellas En el foro experimental Del CEART A las 8.30 Frick Show En el café literario Y pues Entrada libre Entrada libre Entrada libre Así es Llegar temprano Por favor Si porque no hay boletaje Entonces como lleguen a hacer la fila Van entrando Ok Y hay cupulimia Entonces Así es Y pues queremos aprovechar también Para invitar a la gente El día de hoy Que a las 7 Vaya al foro experimental A ver la de Ruth Bill Que presenta Tu teatro Y a las 9 De la noche En el café literario Amores que matan Con vereda producciones Así es que vaya a disfrutar De nuestras propias Olimpiadas Pero de teatro Aquí en En nuestro Querido Mexicali ¿Vale? ¿Vale? ¿Vale?